Muy buenas gente, vamos a ver Acuario en este día viernes 21 de abril de 2023. Empezamos por la salud, mareos, un poco de confusión, un día desapacible dentro de ti y como el que no vas a funcionar muy bien, un poquito de inestabilidad, de malas sensaciones. Pero bueno, que pasen pronto y ya está, otro día será mejor. Vamos con lo laboral, lo económico, el dinero. En cambio aquí un día de bastante serenidad, de estar bien en el trabajo, ya sea trabaje para otro o para ti. Un día sereno y que te va a mejorar esas sensaciones de la salud, pues te van a beneficiar y como que se te va a quitar la tontería, digamos. O sea que vas a estar bastante mejor gracias al tema económico. En cuanto al amor, si eres hombre o una mujer te va a tener súper encandilado, súper enamorado, vas a estar súper a gusto, pues te gusta sentirte de esa manera. Y si eres mujer te vas a sentir femenina, guapetona, brillante, ¿vale? O sea que muy bien también en este aspecto.